Hola, hola mis leoncitos y leoncitas, bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán por qué esta loca está con esta cosa pegada en la cabeza, no sé si te dejan visto el meme que dice así, cuando tenga licencia no diré nada, pero habrán señales, algo así dice. Entonces yo por eso ando aquí pegada porque pues hay señales. No, ya, ya, ya. ¿Cómo han estado chicos? Espero que estén muy bien y pues yo estoy súper feliz, súper contenta, valga la redundancia, es que estoy nerviosa, tengo tiempo de hacer este video. Entonces quiero hacer este video para compartirles ya que ahí me preguntaron. Liz, lo siento, antemano lo siento por no haberle contestado el mensaje que me preguntó que si ya había ido a hacer el examen. Y pues mire chula, le cuento pues de que aquí ya tenemos lo que es la licencia para que vean que sí lo pasé y ahorita les voy a contar la historia. Es que hay tantas cosas que yo quiero contarles y que, y que pues me emociono. Primero que nada, ¿qué hago? ¿Se las muestro o no se las muestro? No, no se las voy a mostrar, todavía no. Bueno, les voy a contar la historia. ¿De dónde empiezo? Voy a empezar agradeciendo a muchísimas personas, muchísimas, que desde un principio, desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, estuvieron diciendo, Stephanie, ¿cuándo vas a sacar la licencia? Stephanie, saca la licencia, es muy importante. Stephanie, aprende a manejar. Muchísimas gracias a esas personas lindas, positivas, que quieren lo mejor para uno. Muchísimas gracias. Y bueno, yo sinceramente cuando llegué a este país, yo no tenía planes de manejar, de sacar la licencia, no. Yo, pues, cuando me decían, ¿cuándo vas a sacar la licencia? Al rato no me interesa, no me interesa. Siempre así. ¿Por qué? Por el miedo que a veces a veces, X personas le meten a uno, entre, no sé, lo hacen, hacen que uno piense que es difícil, imposible, por decirlo así, de poder llegar a tener una licencia. Que el examen teórico es súper difícil, que las personas ahí en, ahí en motores y vehículos son muy pésimas, que hay racismo, por muchas cosas. Le meten miedo a uno. Ustedes me entenderán. Más de alguna persona dirá, sí, tiene razón esta bicha lo que está diciendo. Entonces, cuando me preguntaban, en sí, yo quería evitarme todo eso. Y, bueno, si ustedes me conocen, la verdad, yo soy más como de moto, ¿va? Pero, pues, aquí, pues, no se puede. Pues, así se puede, pero solo en el verano y en el invierno no, ¿verdad? Entonces, como que no conviene, no conviene mucho, ¿va? Entonces, en sí de manejar carro, pues, yo, en sí, no me interesaba. Porque nunca me interesó manejar. Desde que estaba en El Salvador, yo era más como motocicleta. Más al estilo macho. Entonces, yo evitaba todo eso y por el miedo que a uno le meten, por decirlo así. Entonces, un día, yo me vi como en una situación difícil. En el aspecto de que... del trabajo. Había trabajo en otros lugares. Pero, pues, tenía que tomar taxi, tren o manejar. Cosa que, pues, yo no podía ni tenía carro. Y, pues, hacía mis cuentas. Taxi me salía caro. El tren más económico, pero hay que... complicado por algunas distancias que caminar. Y me ponía a pensar en el frío y todo eso, ¿no? Bueno. Luego, pues, me vi obligada, pues, como ya lo dije, por cosa del trabajo, pues, a manejar. Y dije, ok, me va a tocar, me va a tocar aprender, tener que comprar un carro. Pues, igual. Hablaba con mi hermana y no solamente por el trabajo. Alguna emergencia, alguna... a veces, pues, yo quería ir a alguna tienda. Tenía que decirle a Oscar que me acompañara. O... O a veces yo me iba a trabajar. Le decía a él, como, pues, para evitar pagar más en taxi. Pues, le pedía el favor que me llevara. Y, pues, él con todo gusto lo hacía, me ayudaba y todo. Pero, en el fondo, yo sentía que, pues... Las personas, en cierto punto, algún día, pues, se van a cansar, ¿verdad? O por estar molestando. Pues, yo soy así. No, no me gusta mucho como estar molestando. Entonces, pues, yo dije, ni modo. Vamos a tener que hacer esto. Y, pues, así comencé el trámite. Me lancé en una semana. Ok. Vamos a hacer el examen teórico. Hice la cita. Y, en esa semana... Bueno, hice la cita. Fui a dejar los papeles a motores y vehículos. Y, en esa semana que ya fui a dejar los papeles, luego hice la cita y ya. Me puse a estudiar, estudiar, estudiar. Quiero recalcar un punto. Si usted vive en Nueva Jersey, hay una persona que hace videos en YouTube. Se llama Julio Herrera. Muy buenos sus videos. Porque, a veces... Usted puede encontrar las preguntas en Google también. Usted pone examen teórico de manejo New Jersey. Le aparecen, pero... Hay... La traducción de algunas cosas que uno no entiende. O, si usted... No puede... No sabe manejar. Como, pues, en mi caso. Yo aprendí desde cero. Hay cosas que uno... En verdad... Dice... Pero, ¿cómo las llantas van a estar volteadas? En una subida o bajada. Volteadas para la acera. O, volteadas para no en la acera. O sea... El señor lo explica ahí muy bien. Y... Y lo recomiendo. Porque explica cosas que como uno no sabe manejar. Ahí se las explica. Bonito. Entonces, vayan al canal de YouTube. De él. Si usted quiere... Si va a hacer el examen teórico. Búsquenlo como Julio Herrera. Perdón. Muy bueno. Yo me eché varios videos. Y pasé mi examen teórico con eso. Ay... Estoy nerviosa contando mi experiencia. Entonces... Bueno. En una semana. Como recalqué. Fui a dejar mis documentos para los seis puntos. Y luego de eso hacer la cita. Me preparé toda una semana. Y en sí. Yo estaba dudosa de que. Yo dije. ¿Será que lo voy a pasar o no lo voy a pasar? Yo el último día me quería rajar. Para serles sinceras. Yo me quería rajar. Ya iba para la cita. Y yo me quería rajar. No quería hacer el examen de la computadora. Porque en verdad. Sí me había preparado. Sí sentía. Pero no me sentía segura. Sentía que me faltaba más. Bueno. Fuimos. Me llevó a buscar. Y bendito Dios. Bendito Dios. Porque con él. O sea. Todo se puede. Yo puse mi confianza. Mi fe. Mi todo. En Diosito. Que él me iba a ayudar. Y así fue. En 20 minutos. Yo ya había hecho mi examen. Mi examen teórico. Y lo pasé. A la primera. Bendito Dios. Ok. Saliendo de ahí. Hice mi cita. Para el de manejo. El mismo día. Para tres meses. Porque teníamos que esperar tres meses. Ok. Bueno. Pasó. Casi un mes. Y yo. En manejo. Iba con el carro de la mamá de Oscar. Muchísimas gracias. Que me lo prestaba. Este. A practicar. Como cuando hice un video. No sé si ustedes lo vieron. Pero vayan a ver ese video. Fui. Como. En un mes. El primer mes. Quizás practiqué unas tres veces. Luego. Pues a mí me daba miedo. Me ponía más nerviosa. Por. Tal vez no por manejar. Pero me daba miedo. Como golpear el carro. Pues. La responsabilidad. ¿Verdad? Entonces. Pues yo me. Si. Ponía atención. Pero en mi mente. No quiero golpear el carro. No quiero golpear el carro. Y entonces. Fue donde decidí. Que. Que mejor iba a buscar. Mi propio carro. Y así lo golpeaba. Pues era mi carro. No había problema. ¿Verdad? Y así fue como. Compré. El carro negro. Y este. Ya luego con mi carrito. Pues. Ya lo tenía. Y luego. Pues. Cuando Oscar. Me iba a practicar. A los parqueos. Yo le decía. Que yo no quería manejar. En la calle. Como llevármelo. ¿No? Solo en el parqueo. Y o sea. Se me había metido. Algún miedo. Un súper miedo. En la cabeza. Que pues. O sea. Porque en sí. No me llama la atención. No me llama la atención. Manejar. No sé. No sé. No sé por qué. Pero. No estaba en mis planes. Manejar. Sino que. Así. A empujones. Me tocó. Manejar. Un día. Fui. A misa. Y. Este. Y. Y. Pues. Estando allá. Yo con mis nervios. Uy. Yo quiero pasar el examen. Y. O sea. Yo. Más que todo. Voy a. A recalcar esto. Jeje. Pues. Estando de misa. Yo dije. Ok. Diosito. Me tienes que ayudar. Me tienes que quitar mis nervios. Me tengo que relajar. Me tienes que ayudar. A yo poder tranquilizar mis nervios. Porque. En verdad. Eran tantos mis nervios. Miren. Hay. Comentarios que. Me decían. Estefany. Vas muy cerquita. Casi te sientas en el timón. Porque. En serio. Cuando yo manejaba en la calle. Eran tantos los nervios. Que yo iba. Así. Y cuando Oscar. Me decía. Ok. Ahora. Pases. El carril derecho. Izquierdo. Y yo. No quería. De dejar. Ver el frente. Porque. Sentía. Que si dejaba. Me iba. Ustedes. Entenderán. Pero es que. En serio. Yo. Eran tantos los nervios. Los nervios. Los nervios. Bueno. Pues. Entonces. Dar ese testimonio. uniforme. Yo. Para hacer. Lo que. No. Dwiла. Me. Lo. Lo que. Es. pues diosito lindo, también le pedí, diosito por favor, la persona que haga mi examen, que vaya conmigo en el carro, que sea una persona pasiva, porque otros nervios eran pues en inglés, obvio, le hablan lo básico, pero pues por los miedos que a uno le meten, que no te tienen paciencia, que si no entiendes te bajan del carro y así, ¿verdad? Ustedes sabrán, entonces eran tantos mis nervios, ¿cómo era? Antes de todo eso, pero no, gracias a Dios, me puse una persona súper pasiva, era un señor ya mayor, americano, y el señor súper amable, me repitió así una vez, dos veces, así, o sea, lo mismo, como por si uno por los nervios no procesa bien, ¿verdad? Súper amable, y fue súper rápido, lo más que hice en mi examen de manejo, como unos tres minutos, o el paralelo parking, el retroceso, los tres puntos, cosa que, los tres puntos que son el, lo del acá, Este, ¿qué más? Y pues manejar un poquitito ahí, y a ver, sí, eso fue prácticamente todo, y este, y fue súper rápido, y pues me dijo, me dijo, ya, Congratulations, o sea, ya, felicidades, pasaste este examen, y ayer, justamente ayer tenía siete días, que había ido a hacer mi examen, y justamente a la semana, me llega esto, o sea, regularmente llegan como semana y media, a dos semanas, y pues ya, me llegó, y pues yo súper contenta, porque fue súper rápido, entonces, miren chicos, Les estaba contando mi testimonio, estoy súper emocionada, no sé si me salí un poco del tema, o algo así, pero, miren, aquí dice, obviamente es una licencia probatoria, tengo que manejar con cuidado durante un año, y luego la voy a cambiar, y ya, todo, todo tranqui, pero pues, aquí está, ahí está mi foto, yo toda, y pues aquí está, y pues aquí está mi nombre, la fecha que lo hice, y pues la expiración, y ya, pues aquí dice, New Jersey, y pues aquí está, mi licencia, se las enseño para que no digan que, pues, mentira, que no, miren aquí dice, probatoria, licencia, sí, sí, ahí está, así que, bueno chicos, pues, vuelvo a decirles muchísimas gracias, por tantas buenas vibras que ustedes me enviaron también, todos me deseaban que, esperense que, estoy nerviosa, pues todos me deseaban buena suerte, que lo pasara, que si podía, que practicara, y pues también muchísimas gracias ahí, a mi novio Oscar, que con su paciencia, en verdad que a veces, yo sé que lo sacaba, canas verdes, de mi inseguridad, y todo, pero pues, le echo muchísimas ganas para que yo pudiera pasar, y pues ahora, les cuento, pues que ya ando manejando también, así que, súper contenta chicos, muchas gracias, y pues, qué les puedo decir, portense bien, que nada les cuesta, y esa era mi experiencia, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, y pues aquí estamos, así que, besos y abrazos, nos vemos en el siguiente video, y y y